Es dramática, siente lo que canta, parece que lo viviera y luce como una gran dama María del Carmen. La angustia que produce mi dolor, que es tan profundo, llévate de mí las inquietudes que me causan el desvelo, por vivir soñando con un imposible para el corazón. Vendaval sin brumbo, cuando vuelvas tráeme aromas de su huerto, para perfumar el corazón que por su amor casi, casi está muerto. Dile que no vivo desde el día en que de mí apartó sus ojos, llévate un recuerdo envuelto en los antojos de mi corazón. Vendaval sin rumbo, cuando vuelvas tráeme aromas. El corazón de su huerto, para perfumar el corazón que por su amor casi, casi está muerto. Dile que no vivo desde el día en que de mí aparto sus ojos Llévate un recuerdo envuelto en los antojos De mi corazón Esta sí es una chucha cuerera, no María del Carmen sino chucha ¿Chucha? ¿Quién es chucha? La chucha cuerera se denomina así en el lenguaje coloquial a la que es muy fregona A la que es muy capaz, a la que enfrenta cualquier situación y sale adelante Sí, claro, esa es una verdadera chucha cuerera Así le decimos, bueno, en broma Realmente puede oírse medio violento pero no es más que un elogio Sí, sí, una, este, siempre hacia lo bien, ¿no? Sí, un haz Sí, sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí